En una noche de cucú y algo más, es el nativo sur de Reynardo Gallardo en sí, desde el amanecer. Suena la alarma, la llama que me sofoca, desde la cama que la realidad me choca. Se va a la cama que a usted que esto le toca, use las palmas y vaya a partir la roca. Vaya pal tú si tenga buena actitud, cortesía una virtud que no quita su negritud. Que seas tú un ejemplo de multitud, me dijo maíta maestra de rectitud. Analizo el ingenio, creatividad que encantilaca, la bondad va a compartir una mijaja de pan. Va a resolver con el querer, va a concretar sobre la ser, para vencer queriendo ser aquel que quiere ser. Mi rutina la pudo en batallas que no despañan, con guerreros que la fe que adversidad nos calla. Somos aquellos que siempre damos la talla, quienes ensayan labores que nunca les falla. Cinco en la mañana y los gallos con su cantío, alegran el corazón del llano en un verso mío. Me voy al patio mientras que canto un corrido, cobijado por la aurora y la inspiración del rocío. Hoy amanece en mi vida con alegría, con ganas de recorrer, horizonte y lejanía. Hoy amanece en mi pluma la poesía, con ganas de cantar rap, dando miles travesías. Hoy amanece y yo quiero ver a mi vieja, en el fogoncito colando café. Y yo le digo que la quiero y en la oreja, me da un besito y la bendición con fe. Hoy amanece en mi alma rap como ciencia, hoy amanece en mi vida rap como rap. Hoy amanecen las voces de la experiencia, sanando conciencia entre cantos de libertad. Despierto por la mañana y camino por la ciudad, el horario cuando hay neblina me gusta a mi transitar. Renacer sin estar muerto es lo que siento al pasear, después de haberla prendido y un café negro tomar. Escucho y siento vibrar a la naturaleza, dándome cuenta que también se encuentra despierta. Su luz matutina deja desnudas y descubiertas, avenidas y llanuras que al maleante desconciertas. El periódico con verdades, mentiras, respuestas y locales comienzan a abrir las puertas. La rapidez de los buhoneros que desorientan, que al darte cuenta estás en la trampa perfecta. Cantos de animales, la linda puesta del sol y la gran fiesta ecológica del ambiente y floración. Mientras la distorsión del humano con nubes de humo, convierten a la selva en un confort de consumo. Y este día me levanto temprano del timbo al tambo y el rocío terrenal remoja mis pies descalzos. De frente al sol oscuro ya se torna iluminado y aquellos caminos largos son mi único calzado. Otro día que me alegro y que recibo entusiasmado, agua caliente se pasea en la busaca y el milagro. Que la santa de mi negra y sus manos sin pecado aromatizan la casita de cafecito colado. Margar café es un sonrisa, el equilibrio de mi vida, me despido un hasta luego, nos vemos al mediodía. Me despierto un alboroto, el sol y su persecución, una bulla en los corotos pero con toda la intención. Mi mujer está más brava que tigra, paría león, cuando registro y no había ni medio en el pantalón. Salvo al patio en ratonao, mi casino, un resplandor y un recuético en las tripas de miche, cerveza y ron. Dos mañanas diferentes relato en esta canción, seguramente uno de ustedes ha pasado mi situación. Amaneceres distintos, distintos amaneceres, unos se paran temprano, con juicio pa' sus quehaceres, otros se paran dientantes, emparrando con los placeres de todos los personajes, dime tú cuál eres. Yo me voy para el conuco, entre los amaneceres, yo me quedo en mi curraco, entre los amaneceres, debajo de un camoruco, la inspiración que me espere, con una más que el tabaco, entre los amaneceres. Los amaneceres distintos, distintos amaneceres, unos se paran temprano, con juicio pa' sus quehaceres, otros se paran dientantes, emparrando con los placeres de todos los personajes, dime tú cuál eres. Yo me voy para el conuco, entre los amaneceres, yo me quedo en mi curraco, entre los amaneceres, debajo de un camoruco, la inspiración que me espere, con una más que el tabaco, entre los amaneceres.